Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. Asimismo, por fin hemos activado la opción de correo electrónico, para estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un esclavo. Trabajas en una empresa de carbón, en la cual te explotan. Te golpean y no te pagan lo suficiente. Es de esta manera, que junto a uno de tus compañeros, han decidido que en los próximos días, robarán la caja fuerte de la fábrica, y de esta manera podrán reunir el dinero suficiente, para escapar del país. Llega el día del robo, y tú junto con tu amigo, se preparan listos para el atraco. Aquí vamos. Pasan los días, y los dueños de la fábrica, se encuentran más que furiosos. Tanto que han puesto a disposición una gran suma de dinero, aquel que captura a tu amigo y a ti vivos o muertos. Sin embargo, tú planeas escapar del país en los siguientes días, no obstante. La Guardia Real, ha comenzado a vigilar los puertos aéreos, con la intención de detener cualquier posible escape. Sin embargo, decides ser más inteligente que la Guardia Real, y optas por comprar un boleto vía marítima. Procedes a comprar el boleto, y te das cuenta de que sale mucho más barato y seguro, si tomas un barco. En lugar de tomar un vuelo, llega el día del embarque. ¡Vaya! Este camarote sí que luce sensacional, y la vista es espectacular. Llega la noche, y al estar durmiendo, un ruido extraño ha perturbado tu sueño. Este ruido raro, es como si mucha gente gritara y rápidamente abrieran las puertas. No puede ser. Es la Guardia Real. Están en el barco, y de seguro estarán revisando los camarotes. Tengo que huir de aquí. Procedes a prender la luz. Y al bajar los pies al suelo, notas que estos están mojados. ¡Qué raro! Desde cuando hay agua en los camarotes. 14 de abril 1912. Océano Atlántico. Incidente. El hundimiento del Titanic. Eres una maestra. Desde chica, tu sueño siempre había sido, ser maestra en una escuela. Es por eso que desde muy joven, comenzaste tu carrera en el área de la educación, comenzando a impartir clases en educación preescolar. Con el paso de los años, tus superiores han notado tu talento en la enseñanza, así como tu amor al trabajo. Logrando ser promovida a una escuela secundaria. Sin embargo, tus ánimos por impartir clases, se han visto mermados. Debido a que algunos de tus estudiantes, tratan mal a otro de los estudiantes. Miren. Ahí viene el negro. Eso no se hace. Tengo que hacer algo por ese pequeñín. Es de esta manera. Que tu amor por la sana convivencia, ha sido mucho mayor a cualquier adversidad. De acuerdo chicos. Que han aprendido con estas clases de valores que hemos tenido. Que el llamar de manera grosera a nuestros compañeros, está mal. Y que no debemos hacerlo. Perfecto. Maestra. El día de hoy quiero agradecerle, por ayudarme a acabar con mi acoso. Y también con mis compañeros. 28 de septiembre 2004. Buenos Aires, Argentina. Incidente. La masacre de Carmen de Patagones. Eres un sacerdote. Durante años, ejerciste tu profesión. Dedicando gran parte de tu vida a celebrar eventos religiosos, así como pasar gran parte dedicada a los estudios bíblicos. Con el paso de los años, tu salud, así como tus funciones para realizar fiestas religiosas, se ha visto obstaculizada. Es de esta manera que poco a poco, has comenzado a contemplar la idea, del retiro. Sin embargo, tu convicción por servir a Dios es mucho mayor. Después de haber caído en cama, sabes que tus últimos días están próximos a llegar, aunque en el fondo, no tienes miedo de morir. Ya que esperas poder llegar al cielo, y contemplar la divinidad de tu creador. Ha llegado tu último día. Y tus últimos alientos cada vez, comienzan a ser más lentos en tu pecho. Por fin, por fin podré ver a mi creador, a mi padre. Dios, no tengo miedo a la muerte. Te has dado cuenta, que lograste llegar al cielo, y en él se encuentra algo a la lejanía, y al acercarte a éste, un gran aura comienza a brotar de aquella extraña figura, la cual parece ser un ángel. No tengas miedo. Isaías capítulo 6 Incidente El verdadero rostro de los ángeles Eres un niño pequeño. Como todo niño, acudes a la escuela junto con tus compañeros, en la cual platican acerca de distintos temas, y programas de televisión. Oigan, ¿alguno de ustedes ha visto el nuevo video viral de Ucrania? Todos se quedan callados, puesto que al parecer nadie sabe de lo que hablas. Yo sí. Está loquísimo el video, ¿no? ¿De qué trata? Preguntas. No puedo explicarlo. Tienes que verlo. Acaban las clases. Y aunque algo intrigado. Al llegar a tu casa buscarás ese supuesto video viral. De acuerdo. Creo que éste es el video del que todos hablan. Veamos de qué trata. ¿Qué basura? Es solo un par de chicos con un martillo. No sé qué es lo perturbador. Siento que he sido timado. Ahora se acercan a un vagabundo. Y... No pasa nada. Espera un momento. ¿Qué van a hacer con ese martillo? ¿Qué van a hacer con ese martillo? 2007. Ucrania. Incidente. Nunca veas los videos. Tres hombres un martillo. Eres un oficial de policía. Empezaste a ser oficial desde una edad muy joven, logrando con el paso de los años, destacar en tu puesto. Logrando ser ascendido por tus superiores, a comandante de tu zona. En estos días a tu oficina, ha llegado una llamada de una mujer, la cual ha denunciado la pérdida de su hija, la cual cuenta con una discapacidad intelectual, lo cual dificultaría su búsqueda. Es así que te diriges a casa de la mujer, con la intención de comenzar a recabar pistas acerca, de la pequeña desaparecida. ¡Qué extraño! Tal parece como si nadie hubiera forzado las cerraduras, o roto alguna ventana. Es más, todas sus pertenencias se encuentran en su cuarto, y ni siquiera su cama está descendida. Esta será una larga búsqueda. Con el paso de los días, carteles con el rostro de la pequeña, han comenzado a circular por toda la ciudad. Esto es completamente ilógico. Nadie ha solicitado un rescate. O tan siquiera dado una pista del paradero de la niña, es como si la tierra se la hubiera tragado. Pero, debido a esto, has decidido acudir a la casa, con la intención de plantear un nuevo plan de acción a la familia. Buenas tardes señor. ¿Aún no tienen noticias de su pequeña? No, nada todavía. ¿Pero qué hace por aquí oficial? ¿Todo bien? Sí, solamente traigo conmigo un nuevo plan de acción para enfocarnos, en posibles secuestradores o personas cercanas a su hija, para discutirlo con usted y su esposa. Lo siento. Pero mi esposa salió a hacer las compras, pero ya no ha de tardar. Ok entiendo. Pero adelante pase pase. Muchas gracias. Bueno mientras tanto. Este es el nuevo plan de acción. De manera súbita. La luz en todo el edificio se ha ido, y se han quedado a oscuras. La luz. Necesitamos una linterna. Repentinamente logras ver como alguien. Ha corrido a través del corredor en dirección al cuarto de la niña. ¿Quién está ahí? Señora. ¿Qué hace aquí creí que estaba en el supermercado? ¿Qué tiene en esa bolsa que dejo a un lado de la cama? Señora. Oh vaya. 31 de marzo 2010. Ciudad de México. Incidente. Paulette Guevara. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Chao.